Nereida Enríquez para Tele2 Pollo Campestre, este verano como me gusta Presentó Nacionales O Smartphone Contrátalo con Wi-Fi de 100 megas por 45 dólares al mes Claro TV Gloss, más que TV, es todo lo que imaginas Claro que sí Este 14 de abril ya estamos listos para el gran inicio de Yo Me Llamo Un show que domingo a domingo te mantendrá emocionado Anticipando cada giro y cada sorpresa que tenemos preparado para ti ¿Estás listo para las interpretaciones que despertarán tus emociones? Desde risas hasta momentos llenos de tensión Este programa lo tiene todo Yo Me Llamo, cambiará tus noches de domingo Sintonízalo por Canal 4 y gratis por TCS Go Disponible solo para El Salvador Nos vemos muy pronto Y seguimos con más noticias Y es una verdaderamente lamentable Una persona ha sido encontrada Disfruta un verano a todo sabor Con los más esperados del verano Los Camarones Campero Y para bañarlos de sabor Llegó la nueva salsa tropical Pídelos ya Sabor Campero Sabor Campero Interrumpimos la programación porque algo muy gigante llegó este verano La nueva pizza de Camarones Campero Deliciosos camarones Salsa Alfredo y sabor hasta el borde Más gigante que las gigantes Pizza Campero de Camarones Prepárate para conocer Al soltero más esperado Solamente quería llamar tu atención Ferit Ve al auto Espérame Te conquistará No te vayas a ir Huye al compromiso Es hora de ponerle un alto a sus barbaridades Ferit tendrá que casarse de inmediato Pero un amor inesperado Cambiará su vida Madre Una estrella de quien estoy enamorado Golden Boy Gran inicio este 15 de abril 8 de la noche por Canal 2 Vive el verano a todo sabor Con un delicioso banquete De los más esperados Camarones Campero Y su nueva salsa tropical Pídelo al 2273-6000 Pollo Campero Presenta El Clima Recuerda disfrutar un banquete De Camarones Campero Con nueva salsa tropical El Clima En el principio éramos una mezcla de elementos Hasta que tú les diste vida Convirtiéndonos en los cimientos de tus proyectos Los que abren caminos y crean obras que tocan el cielo Tu talento nos dio más sentido Y nos permitió ser parte de tu hogar Por eso evolucionamos digitalizando los procesos de producción y distribución Con soluciones innovadoras y sostenibles Para construir un futuro más verde Para ti y toda la humanidad Holcine 75 años construyendo El Salvador contigo Esta semana la pasamos increíble Pues la diversión no se hizo esperar En Llévatelo Vamos Ibean Muy bien Gerson Buen lanzamiento Señores cae Una más Queda una Una más Y se salió Se lo ganó Vuelta entera Salto 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 Aplausos Pelota Vamos Señoras y señores Y se lo ganó Ven a participar y se parte de nuestros ganadores 15 segundos Siento como que aquí me podría dormir Bien Casi terminamos Casi terminamos Y esa canción Bien Vamos Giorgia Se lo ganó Llévatelo de lunes a viernes a partir de las 5 y media de la tarde Por Canal 2 y en alta definición por TCS Go Gratis en alta definición por TCS Go Para El Salvador Y por suscripción para todo el mundo Estas fueron las noticias Soy Roberto Cardoza Los espero a las 7 de la noche Acá por Canal 2 A continuación Vencer la culpa Sonría Está con el 2 Las cartas dicen que tu fin está en peligro No si te rodeas de buena energía Energía como la de Mariana Que se cachó en un rancho casi que regalado Cuando todos solo pensaban en el mundial Como la de Charlie Que abre las puertas de su casa Para el amigo del amigo del amigo Con tal de que caigan con un par Rodéate de buena energía Como la buena energía que usa Golden para hacer su cerveza Energía 100% solar Golden Hechos de buena energía Sonría está con el 2 El siguiente programa es clasificación T Para mayores de 18 años Dirección de espectáculos públicos Radio y televisión Ministerio de Gobernación En Super Selectos Llena tu verano de ahorro Aprovecha estas super ofertas Lomo de cerdo especial Libra 2.99 Ahorro 41 centavos Filete de pechuga de pollo americano Libra 2.65 Ahorro 60 centavos Costilla de cerdo Riblets Libra 1.99 Ahorro 36 centavos Salchicha de pavo Dani Libra 1.45 Ahorro 50 centavos También aplica en Super Selectos App y Super Selectos Super Selectos Tu super Prepárate para conocer Al soltero más esperado Solamente quería llamar tu atención Ferit Ve al auto Espérame Te conquistará No te vayas a ir Huye al compromiso Es hora de ponerle un alto a sus barbaridades Ferit tendrá que casarse de inmediato Pero un amor inesperado Cambiará su vida Madre Una estrella de quien estoy enamorado Golden Boy Gran inicio este 15 de abril Ocho de la noche por Canal 2 Así se divirtieron nuestros participantes Y estos fueron los premios que se llevaron Vamos con dos No las pongas tan abiertas Mucha calma Kelly Mucha calma que estás a punto de conseguirlo Señoras y señores Y se lo ganó Nuestros participantes se vinieron y la pasaron increíble Junto a la mamá de todos Y se le cayó la pelotita Vamos, ya Aventaja Gabriela ¿Cómo vamos? Seis Siete pelotas ¡Pono tanto a Gisela! ¡Cero ganó! Cabeza Estómago Espalda Media vuelta Otra vuelta Paso Cabeza Sube la mano Paso Se lo ganó Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 5.30 de la tarde en la pantalla de Canal 2 y en alta definición por TCS Go Gratis en alta definición por TCS Go para El Salvador y por suscripción para todo el mundo Arrancamos la semana santa y con vacaciones hoy transmitimos desde Ilopango, celebrando este día tan especial ¡Apágame la luz! ¡Ajá! ¡No puedo esperar nada de un beso y regalame mis mañanas! Subimos dinámicas acuáticas muy divertidas y por supuesto regalamos dinero en efectivo ¡Vamos chicas! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! ¡Cuidado de su momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué inteligencia! ¡Qué bárbaro! ¡Está bien! ¡Me parece! ¡Me parece! ¡Por arriba! ¡Eso reina! ¡Víctor se vino hasta Ilopango demostrándonos en un reportaje lo genial que se pasan las vacaciones acá, al igual que se fue hasta Cuyultitán demostrándonos el festival del relleno Ok, hablemos de los diferentes tipos de rellenos que la gente puede encontrar Aquí tenemos de papa, de jote, de whisky El próximo domingo los esperamos acá con dinámicas, diversión, entretenimiento El próximo domingo por Canal 2 en... ¡Prendido! ...cerrado para visitantes Tienes COVID-19 El doctor que revolucionó la medicina Intérnalo en el piso de COVID con una cánula nasal de alto flujo calentada y humidificada 8 litros por minuto Está de regreso Introduciré esta sonda por la nariz hasta las vías respiratorias Para ayudar al mundo Las complicaciones del COVID no son consistentes, me está molestando Te contaré más camino a la operación No ayudamos a nadie, solo postergamos la muerte The Good Doctor, El Buen Doctor, temporada 4, muy pronto por Canal 2 En Rebelde ¡Lárguese! ¡No me obligas a hacer algo que yo no quiero hacer! Roberta, déjame decirte algo nada más Si tirarme eso por la cabeza te ayuda a resolver los planes con tu papá, hazlo, adelante No te hagas ilusiones Si quieres robarme a la niña, se te va a hacer muy difícil Quiero que sepas que cuentas con nosotras para lo que quieras Es más, si es preciso incendiar el colegio, nosotras lo hacemos, ¿verdad Lupe? ¡Roberta no se va! ¡Roberta no se va! ¡Roberta no se va! Rebelde De lunes a viernes a las 3.30 de la tarde Sonría Está con el 2 Así se divirtieron nuestros participantes y estos fueron los premios que se llevaron ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Vamos con dos, no las pongan tan abiertas Mucha calma Kelly, mucha calma que estás a punto de conseguirlo Señoras y señores Y se lo ganó Nuestros participantes se vinieron y la pasaron increíble junto a la mamá de todos Y se le cayó la pelotita Vamos, ya ventaja Gabriela ¿Cómo vamos? Seis, siete pelotitas ¡Pono tanto, Gisela! ¡Cero ganó! Vamos, cabeza Estómago Espalda Media vuelta Otra vuelta Paso Cabeza Sube la mano Paso ¡Vaya! ¡Cero ganó! Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 5.30 de la tarde en la pantalla de Canal 2 Y en alta definición por TCS Go Gratis en alta definición por TCS Go Para El Salvador y por suscripción para todo el mundo Cosabi Ahorro y Crédito presenta Megadeth Complejo Estadio Cuscatlán 30 de abril 8.30 de la noche Venta de boletos en Fun Capital y kioscos todo ticket 15% de descuento al presentar tu tarjeta Black Diamond de Cosabi Invita Producen Copatrocinan Megadeth En El Salvador Es gracias a Cosabi Ahorro y Crédito Un evento de Star Ticket En será que es amor ¿Hablaste con Eda? Serkan, ¿por qué preguntas eso? Solo pregunto Serkan, ¿quieres saber qué pasó con Eda? Dije algunas mentiras, es cierto, pero lo hice porque te amo Melo ya no callará lo que escuchó ¿Me vas a decir qué pasó, Melo? Selene está embarazada ¿Qué? No grites Seren sabe que Selene está mintiendo Allá me mostró los resultados ¿De qué resultados habla? Solo es una hoja impresa Déjame hacerte unos embarazada, Eda ¿Qué tanto tiempo quieres tener? ¿Será que es amor? De lunes a viernes a las 2.30 de la tarde Sonría está con el 2 Infiel Últimas semanas Ocho de la noche Por Canal 2 Cerrado para visitantes Tienes COVID-19 El doctor que revolucionó la medicina Internalo en el piso de COVID con una cánula nasal de alto flujo calentada y humidificada a 8 litros por minuto Está de regreso Introduciré esta sonda por la nariz hasta las vías respiratorias Para ayudar al mundo Las complicaciones del COVID no son consistentes, me está molestando Te contaré más camino a la operación No ayudamos a nadie, solo postergamos la muerte The Good Doctor El Buen Doctor Temporada 4 Muy pronto por Canal 2 Querés estar al día y no perderte ni un segundo de las noticias más actuales Lo mejor en deportes y entretenimiento TCSahora.com es tu respuesta Tu link confiable a El Salvador y el mundo Descubre contenidos exclusivos Entrevistas y reportajes especiales en TCSahora.com Ya sea en tu teléfono, tablet o computadora TCSahora.com está con vos en todo momento Sé parte de nuestra comunidad y conéctate a Tu link a El Salvador y al mundo con TCSahora.com TCSahora.com Te paso el link Ingresa ahora A continuación Vencer la culpa Sonría está con el 2 Sonría está con el 2 Ricky recoge esos dos lugares El Salvador Porque, si no se donde se hace ¿T cholesterol?!